Nosotros estuvimos dependiendo de la zona, viniendo desde el sur hacia el norte, fue incrementándose en la zona rural, ahí lanzamos cifras de 60 milímetros, en el pueblo medimos entre 120 y 150 y 160 en la zona ya límite con San Carlos Centro, así que, y más incrementándose hacia el norte, la verdad que estos fenómenos son realmente muy intensos y dañan mucho a localidades como las nuestras, que por ahí venimos haciendo trabajos y que a veces esos trabajos parece que no son lo suficientemente importantes para contener esta cantidad de agua, esta masa de agua que nos lleva siempre permanentemente a reflexionar sobre eso. Usted dice, nada de lo que hicimos parece suficiente, por lo cual uno presume que todavía tienen planificadas otras obras, que estas no se terminaron, no es que llegamos hasta acá y es lo que pudimos hacer. No, nosotros permanentemente, nosotros venimos con un trabajo desde el 2016, que la verdad que es un proyecto muy grande, con mucho esfuerzo que lo venimos llevando adelante, estamos recién en el final de la primera etapa, que termina con estos badenes que se están construyendo sobre la calle San Martín y que luego la segunda etapa continúa hacia el este. Y bueno, la verdad que esos trabajos venimos llevándolo adelante y bueno, como te decía, con mucho esfuerzo, obras de limpieza, obras de recuperación de cunetas, de lo que es el desagüe primero de López y Planes, que se viene limpiando casi en su totalidad, con la incorporación de una línea de módulo. Y bueno, estos fenómenos no te permiten seguir demostrando los trabajos porque tiran por la borda todo lo que se viene haciendo. Y bueno, seguimos trabajando, seguimos ocupándonos en esos pequeños detalles que hay que ir corrigiendo y que hay que ir buscándole la solución. Bien. Santiago, ¿cómo fue la tarea de ayer? ¿A qué hora comenzaron todo? Porque digo, comenzó a llover intensamente en la madrugada. Claro. Nosotros a las cinco y media, ya estábamos cinco y media de la mañana, que es cuando se comienza con todo el fenómeno. A los minutos ya vimos que era realmente importante el fenómeno y a partir de las seis de la mañana ya estábamos agrupando gente como para poder salir a poner alguna bomba, a dar algún tipo de solución en alguna alcantarilla que se puedan tapar en la zona rural. Y bueno, mucho del personal estaba por ahí a esa hora, no estaba disponible, pero bueno, los que se pudieron acercar, la verdad que agradecerles porque a esa hora ya de un domingo estar atento a una llamada, la verdad que es muy importante la tarea de nuestro personal porque sin ellos muchas de las cosas que se hicieron no se podrían haber hecho. Y después la gente de mi equipo de trabajo que es permanentemente colaborando con distintas tareas que se llevan adelante en esos momentos, por ahí repartir alguna bolsa de arena que lamentablemente el vecino no lo espera y tenemos que salir a hacerlo en esa mañana y por ahí el trastorno que genera andar con vehículos sobre las calles, que por ahí las calles están anegadas y uno queriendo dar una solución por ahí termina empeorando con el tránsito, por eso siempre nosotros tratamos de no circular con vehículos en esas zonas afectadas porque es mucho el daño que genera y por ahí a veces pierde a los vecinos que si no es de urgencia no salir porque bueno, por ahí se genera más complicación al vecino que tiene el problema y que bueno, estamos nosotros siempre trabajando desde otro sector para dar solución y bueno, ayer terminamos casi a las 9 de la noche, las bombas continuaron trabajando, las que pudimos instalar, las que tenemos nosotros, que tenemos una bomba de 3.600.000 instalada en la calle Límite con San Carlos Centro, por calle con los hinchadores, tenemos una bomba sumergible en 1 de mayo y PEC-Bernar y instalamos otra para acelerar la salida del agua de nuestro pueblo que en menos de 24 horas ya estaba escurrido pero la verdad que es intensa y de mucha cantidad el agua que nos viene de la zona rural, nosotros hicimos trabajos en la zona rural que alivianaban este tipo de ingreso de agua pero bueno, ya la cantidad de metros cúbicos caído en tan poco minuto hace que en menos de 20 minutos, en menos de 2 horas ya estaba el agua de la zona rural transitando por el medio del pueblo. Es decir que ustedes con estas bombas están extrayendo unos 5 millones de litros por hora. Exactamente, 3.600.000, tenemos una de 2.200.000 y otra de 600.000 litros. Sí, alrededor de 5 millones. Acá preguntaban algunos, bueno, ¿por qué no se cortan las calles? O si no hay forma de cortar las calles cuando están inundadas que la gente pasa y hace oleaje y genera más enojo todavía a esta situación. Sí, nosotros los cortes lamentablemente se deberían hacer pero justamente la única calle que quedaba transitable ayer y que en 50, 80 metros tenía una cantidad muy importante era la calle Lecvernal porque la calle, la ruta 6 calle San Martín estaba en obras y ayer no tenía, en una zona del pueblo no tenía gran incidencia de agua. Sí, se dio en la zona límite en la gran cantidad de agua que acumuló. ¡Gracias!